A veces pienso que todo está perdido y no es así Lo sé cuando te miro Alguien sopla mi disfraz, alguien pega, otro se va Y aunque me vea un poco extravagante mientras la gente se muere de hambre Voy camino a un mundo azul donde no cortan la luz A veces pienso que todo está perdido y no es así Lo sé cuando te miro Alguien sopla mi disfraz, alguien pega, otro se va Y aunque me vea un poco extravagante mientras la gente se muere de hambre Voy camino a un mundo azul donde no cortan la luz Si somos en acción, no te desesperes No existe la razón No te desesperes Soy solitaria en este gran desierto A paso firme, seguro pero lento Solo intento ser feliz Ser felices y cicatrices Y a veces pienso que todo está perdido No puedo pensar, no puedo soñar, no puedo Y alguien sopla mi disfraz Y te amo mucho más Si estamos en acción No te desesperes No existe la razón No te desesperes Si estamos en acción En acción No te desesperes No existe la razón Sin razón No te desesperes Es solitaria en este gran desierto Desierto a paso firme, seguro pero lento Solo intento ser feliz, ser feliz sin cicatrices Y a veces pienso que todo está perdido No puedo pensar, no puedo soñar, no puedo Y alguien sopla mi disfraz Y te amo mucho más Y estamos en acción En las tres desesperes No existe la razón No te desesperes Si estamos en acción En las tres desesperes No existe la razón No te desesperes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.